y muy buenas compañeros qué tal bienvenido a un nuevo let's play bueno más que les playa un gameplay de una nueva demo del final fantasy 15 llamada juzga men disc juzga men disc a los jugadores que siempre ya que viene eso en español que es el juego japonés no entiendo la demos exclusiva de japón vale por eso lo traigo porque exclusiva de japón tienes que tener una cuenta japonesa para poder jugarla no sé si es temporal o si estará para siempre yo os la traigo por si acaso y además para que sepáis que el juego lo tendremos en el canal vamos qué es esto ahora hombre lo que más ha hecho gracia es que venía esa frase en español lo que guay tío si eso mismo claro claro lo que tú estás diciendo sí sí de acuerdo inventaron lo que pone vale reír a un rato si no quieres acostarte conmigo pero sin apretarme mucho que la última vez me hiciste pupita venga hombre qué ganas tengo de que salga ya el juego en español vale no le voy a dar los botones lo voy a dejar por si lo queréis leer vale venga va a ver qué pasa este qué pasa quiere pelear no me puedo mover qué idea vale 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 y ahora no hace nada venga hombre Venga Ah, sí, mira, me puedo mover Venga, hombre Que te pesa el culo Que no me da Eh Vale Ahora el círculo ¿Te gusta? Guapo, guapo Eh, eh, ¿qué pasa? Ah, vale, ya está, ¿no? Espera Vale Es un tutorial La demo, por lo que He leído Dura entre 60 y 90 minutos ¿Vale? Está muy bien Si dura eso Hoy jugaremos los primeros 45 minutos Y si veo que me apoyáis Subiremos El resto Cuadrado y luego Cuadrado y luego Sí, culo, vale Muerte Este es mi amigo, me parece ¡Venga, hombre! Mira, Chocobo enamorado de la luna Ha salido ahí con el corazoncito Guay, vale Perfecto Perfecto Lo he entendido Estupendamente Vale, vale Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Ahora será la definitiva? Ok Me enseñará más cosas Yo la ataco A ver ¿Qué? guay tío, ya está, ¿estás cansado ya? mira, quest completada ya se ve tremendo tío ya la voy a probar el juego en la Barcelona Game World, perdón a ver, ¿qué elijo coño? ¿qué mierda es esto tío? tengo cuatro escenas, a ver, le voy a dar a la primera bueno, ¿qué he puesto? repetí el tutorial bueno, pues lo cortaré, ¿vale? ah no, es otro, vale vale hostia qué guapo tío es como la película tío, se tira la laga y se transporta vale, con esto lo fijo, vale con el R1, si, lo tienes fijado qué guapo tío aunque lo probé la Barcelona Game World, no probé casi nada la gente iba jugando y haciendo juegos ahí y eso a ver, ahí dice algo del R1, coño pero ya le estoy dando al R1 vale, aquello que había hecho era para salir del juego para llevar menú, he tenido que hacerlo todo otra vez pero ahora le he dado a lo último y ya nos vamos venga va o eso espero por lo menos no me manda a la pantalla del título vale que guay ahora somos este qué guapo tío qué personas más guapos tío quién son los malos qué estoy haciendo apágame, apágame, compi corre 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 qué guapo tío qué guapo tío qué guapo qué guapo por cierto recuerdo que si os gustan los juegos de rol echad un vistazo a la lista de reproducción que tengo muchos tengo muchos juegos de rol subidos The Dark Souls Bloodborne estamos subiendo Skyrim estamos subiendo el Sword Art Online el nuevo es el rey tío bueno los que no hay que hay visto la película ven la que mora un montón tenemos joyitas como el Dragon's Dogma también Darkarisen que guapo está tío Daniel que guapo tío qué guapo qué guapo qué guapo qué guapo le guapo qué guapo le guapo qué guapo qué guapo Por favor, si no hay que decirle a los que nos han perdido el Niflheim. ¿No hay preocupación? ¡Suscríbete al otro lado! ¿No? No hay que despejarse. ¿No hay que despejarse? Si no hay que despejarse, no hay que despejarse. No hay que despejarse. ¡Suscríbete al otro lado! No sé lo que están diciendo, pero me encanta, tío. Pues lo que os iba diciendo, tenemos joyitas con el Dragon Dorma Darkarisen. En la campaña de Dragon Dorma no, pero el Darkarisen lo tengo completo. Tenemos The Witcher 3 también. Tenemos muchas, tenemos Tales of the Tyria. Nada, yo lo recomiendo, echarle un ojillo a la lista de reproducción y tal. Las series que estamos actualmente con ellas a fondo son las siguientes. Son el de Skyrim, el Dragon Vashen Overs 2, el Sword Art Online, Hollow Realization o algo así. Y el King of Fighters 14, que no me olvido del King of Fighters, ¿vale? Simplemente lo he aparcado un poquito. ¡Qué guapo, tío! Y el siguiente en caer va a ser este, el Final Fantasy V. Y después de este, que no lo habremos terminado todavía, porque con este juego tenemos para un mes, por lo menos, de juego. Después de este, tendremos... ¿Lo tengo que mover yo o qué? Ah, el R2. Vale. ¿Qué pasa? ¿No tienen gasolina o qué? Después de este, a la semana y media, más o menos, tendremos el The Last Guardian. Lo siento, gente. Esa canción es conocida, tío. ¿Por qué no os inventáis vuestras canciones en los juegos y no os toquéis las canciones normales, cojones? Oye, tú... Vale, ya. Tú eres muy cómodo, ¿no? Bájate, hombre. Déjame, ya... Ya conduzco yo, hombre. Tengo yo que estás empujando el cochecito. Ah, ya está. Se acabó. Menos mal. Se acabó lo del coche. La canción continúa. Qué guapo, tío. Qué paisajes, tío. Es una pena porque queda súper bien la canción, tío. Vale, ya se acabó la canción. Ya le da el sonido otra vez. Lo siento, chicos, pero es lo que es. Ya verás tú. Madre mía, qué pibón. Madre mía, arréclame el coche y todo lo que tú quieras. La manguera la tengo rota también, ¿eh? Oh... ¡Bienvenidos, abuelo! ¡Déjame la hija, abuelo! ¡No, no! Esa es la forma... ¿Tú eres el abuelo de la esposa de Luna Frena? No estoy muy tarde. ¡Ah, ah! ¡Déjame la hija! ¡Déjame la hija! ¡Déjame la hija! ¡No! ¡No te lo hagas! 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 Este viejo verde que va detrás de la muchacha... ¡Tordilla! ¡Hum! La hija le lleva a inglesa y le dice... ¡Ay! ¡No me puedo agachar! ¡No me puedo agachar! ¡No me puedo agachar! ¡No me puedo ir! ¡No me puedo enviar una hecha que esté cara! $%$%%$%$%. Eso no極mente no puedo. Yo lo he hecho más. Así que yo lo he hecho. ¿Ya está? ¡Ereminente! Te lo voy a bajar. ¡Donle industry! Vamos niña, vete si que me pones los motores a 100 El personaje rubio ese de la cresta me recuerda una mezcla entre el Cloud y el Zeldrins, el Cloud de Final Fantasy 7 y Zeldrins del 8 Ya me voy a hablar con la mecánica, mecánica Cámbiame la turbina Ya está, habla más conmigo, contigo podría estar hablando el resto de mi vida Madre mía La piel y todo, tío Tienes poros y todo Joder Ahí se nota la marca del bikini, en el cachete Un poquito Mamma mía Mira, en estos momentos me gustan los juegos en primera persona Lástima Mira el mapa, ¿esto qué es? Fuera, fuera No, ¿qué has hecho? Inútil ¿Qué has dejado la mecánica? No, no, menos mal, ¿dónde están? ¿Churri? Oh Eh, ¿ahora? Hombre Las morenas, que... No, también me gustan las rubias, pero personalmente, prefiero las morenas Pero habla conmigo, niña Madre mía La rubia es guapa, déjate Rubita Bueno, y se pone a hablar con el rubial Pero, pero, ¿dónde vais? No os corráis, ¿eh? ¿Eh? Vamos al cuarto oscuro Ah, no, ahora está más oscuro, tío O sea, que están en un McDonald's, tío ¿Qué haces? ¿Quieres un pulso? ¿Dónde está mi mecánica, tío? Mecánica A ver, tú me gustas más que esas dos Te prefiero a ti que a las dos juntas Tú Mira, mecánica Me digas hola, ¿dónde está tu hermana, capullo? Quita del medio, hombre Mira, mira mi mecánica, ¿dónde está? Ven aquí, guapetona Fuera, fuera Sal de aquí Que te vas por ahí de paseo otra vez Joder, macho A ver, ¿ahora qué hay que hacer aquí? Nada, pues tendríamos que ir a la cafetería esa o algo Yo qué sé Hola, churritas perdido A ver A ver Robamos un coche A los Grand A los Grand Theft Auto, ¿o qué? Esto está bien, descapotable Como el nuestro ¿Eso qué es, tío? Mira, es harta Vale A ver Ese tiene una marca A ver, vamos a hablar con este Este es Pandash Sí, deja el cuadrado Estamos jugando en Play 4, ¿vale? También está También os digo que está en 360, ¿vale? La demo Pero En cuenta japonesa Este bebé Ponga chula, ¿eh? Bueno, tú te puedes poner todo chula Que quieras A ver esto Ay, eso no me gusta Eso es rojo Algo le he dicho Que no le ha gustado Tú, ahora échate la camisa Un respeto Que está mi churri Aquí delante, hombre ¿Esto qué es, tío? No te vayas No te vayas de viaje ¿Por qué me señalas para allí? ¿Dónde vas, niña? No te vayas muy lejos Vale, a ver Y que marca ahí tan lejos Enemigo Bien Escorpión Escorpión Eso Qué guay, tío Tenemos que venir aquí, ¿no? Ah, mira Podemos cambiar las armas Para donar a los Cloud Qué guapo está el juego, tío Esta demo sí me gusta, ¿no? Esa de Platinum Game No Platinum Demo Esa no me gustó La Platinum Demo Pero esta está guapísima Pues en la Barcelona Game Wall Estuve por un sitio así Me parecía un desierto Pero nada Ya os digo Dos minutos Ah, si lo dejas pulsado Corre Vale Qué guapo, tío No 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 ¿Quién es el objetivo? ¿Qué haces? Es muy lenta la espada esta, ahora, reviento, no sé si. Vamos a probar la lanza. Me estarán dando objetos seguramente, pero claro, no me entero. En este momento, ¿qué es el plan de nuevo? No me entero de lo que me dan, ni nada. ¿De lo que me dan? Y no, estoy en el frente y me voy a ir al rey del rey de la barra. ¡Ah, eso! Si se establece el vehículo, se cumple en el rey de la barra. ¡Vamos a buscar el vehículo! ¡Vamos a buscar! 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 ¡Esto es el último! ¡No te lo pierdas! ¿La niña esta que quiere que mate escorpiones para que le demuestre mi amor? Pues yo los mato, hombre. ¡No te lo pierdas! 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 ¡Chista, sos요! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Ah, di assimilado! ¡No te lo pierdas! ¡Gracias! Y ya está enamorada de mí. Bueno, ¿qué quiere? Para allá. Para la cabaña esa, ¿no? Está guapísimo el juego, tío. Una carta de amor que me ha escrito. Bueno, ¿qué mierda de bicho es este? ¿Qué haces este hombre? ¿Con una pistola? ¿Tú con una pistola y yo tirando espalado? ¡Hombre! 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 ¿Qué haces? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde está que falta? Ahí, venga. ¿106 metros? Pero muchacha, pero... Invítame a tu habitación en vez de tanto paseo. Coño. Eh, eh, eh. Casi me pilla el mierda ese. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Iden! ¡No, no, 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 no! Por esto, por esto. Todo por este, venga. ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Es bueno! que guapo tío no que me ha hecho una trampa ha hecho que vaya a rescatar a su novio pero será asquerosa ha jugado con mis sentimientos mecánicos cierre la puerta al palomo este hombre que no salga del armario te le pongo a ver esto mismo te voy a robar la novia bigote te gusta o no dice que si poder perfecto que ha descubierto que le gusta el otro ser que divertido este juego está super bien está muy guapo está muy guapo el juego mola pero que te pasa aquí se pone nervioso me voy a quedar con la espada con la espada corta hostia que lejos está eso ¿no? a ver la granja si hay algo vale vale lo de correr parece que que se acaba ¿qué? pasa con tu rollo tío no 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 que la churri es mía no te fijes en ella que te meto ¿eh? ¿qué pasa con tu rollo? pensaba que eras mi amigo tío te ha quedado clarito ¿no? le pongo uno por encima te parto la cabeza la mecánica es mía ¿ahora me manda para allá? ¿pero qué me estás contando? ¿qué hay aquí? ahí hay una señal de un pico pero no sé lo que será y aquí hay otra señal en esta casa de aquí vamos a ver esto aquí mira hay gente ¿no? ¿eh? ¿qué esto? esto es para mí ¿no puedo hablar con ellos? no ¿puede haber algo para recoger eso? vámonos no sé dónde está la barra de estamina de correr porque yo estoy corriendo pero está un rato solo ya sé que no corre y ya no me deja correr hasta ahora ¿eh? ¿eh? ¿qué pasa aquí? ¿dónde? no ah qué pasa pero se sienta No tengo magia, mierda, no puedo hacer cosas porque no tengo magia. Vale. Y como me curo, tío. ¿Dónde estás? Aprovechad ahora, corre, corre. Vale, ya está. Menos mal. Qué guapo, tío. ¿Qué pasa con tu rollo, tío? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es un campamento? Venga, hombre, yo me voy a dormir con la rubia. No voy a acampar aquí. Quedaros vosotros aquí, para que haga falta. Venga. Venga. Están haciendo el campamento, tío. Está guapísimo el juego, tío. Están haciendo una barbacoa, ole. Hostia. La tostada para ese de ahí. El arroz me gusta, pero quiero esto, tío. Mira. Mira. Esto le encanta al roviales, ¿no? Mira. ¿Y la tostada para qué? Vamos a hacer esto. Qué bueno, ¿no? Madre mía. Tata, 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 tán. Sí, señor. Qué guay, ¿no? Nivel de supervivencia, chaval. Nivel de cocina, foto y de pesca. Hombre, foto. Esto qué especial. Hombre, esta foto está chula. Lo que quieres que te diga. La foto de mi mecánica. Hombre. Pecoso. Tiene peca. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. super detallado eh me encanta vamos venga habiamos absorbido antes rayos y ahora fuego voy a ver que es esa estrella de ahi venga 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 mi ¿Te patece a la Lidia del Skyrim? ¿Macho con el...? ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Ahora vamos ya a ver a mi mecánica o qué? Venga, hombre, pero... Joder, me gustaría que se viera una barra de estamina cuando corre o algo. Vaya grito de amenaza que ha picado ese. A ver, por lo que estoy viendo... Está de moda... Llevar las suelas de los zapatos rojas, ¿no? Las llevan todas rojas. Sí, sí, lo he visto. Madre mía. ¡Mamá mía! ¡Nani, nani! Eso digo yo. ¡Nani! ¿Te encargas tú, Sansón? ¿Eh? Me da miedo el bicho. ¿Cómo ya? Pero dale, aprovecha. ¡Vamos, mía! L1. Eh... Ahí he visto que... ¿Una trampa? Bueno, bueno, bueno. Casi me mato. Y con qué botón se cubre, ¿no? ¿El botón va a cubrirse o qué? ¡Madre mía! Lo que me han hecho, cabrón. Me va a matar. Uy, me van mal. El charraco. Este irá más grande que el otro. A ver, mecánica. ¿Qué quieres ahora? La prueba de amor está siendo dura, ¿eh? ¡Oh! ¿Quién está? Esta. ¿Qué lejos me manda ahora, no? ¿Qué lejos me manda ahora? Ah, ya voy para la mecánica, menos mal. Bueno, pues cuando lleguemos, cortamos. Ha estado bien, como primer contacto ha estado estupendo. Ya sabéis, si queréis que continuemos a apoyar la serie. Bueno, apoyar el vídeo, mejor dicho, que no la serie. La serie será cuando tengamos el juego completo. Madre mía, qué bicharroco. ¡Ay, Mike! ¡Ay, Mike! ¡Uy! ¡Qué graciaos que han estado al carnet de vuelo! Menos mal, no tenemos que pelear contra eso. De momento. Nunca hagáis esto, ¿eh? Siempre mirad para los lados por si viene algún coche. Qué guapo lo del pájaro, tío. Todo el mundo con las tartanas de coche esas, con las cacharras esas de coche. Funcionando. Y nosotros que tenemos un BMW ahí potente. Vamos andando. ¿Qué te parece? Está guapísimo, tío. Es que me encanta todo. Me encanta todo el juego. Estate quieto, hombre. ¡Qué guapo, tío! ¡Lidio! Te voy a llamar Lidio. Hola, Lidio, hombre. ¿Esto qué es? ¡El Macauto! Este es pa' esquivar, tío. ¿Me cae con tu y lo descubro ahora? ¡Mecánica! ¡Ay, mi mecánica favorita! Tú, Sansón, no le digas eso que te meto, ¿eh? ¡Muy! ¡Hale la foto a ella! ¡Mira, madre mía! ¡Qué guay! Voy a usar esta foto de miniatura. Le iba a echar la foto a la mecánica. La miniatura, pero... Es que se ha molado un montón. Esto es el grupo de colegueo. ¿Qué te respondo, nena? A ver, esto. No, 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 no. ¿Puedo ir a un poco? Pues te voy a poner esto, hombre. A ver qué es él. Que no, que tú te quedas aquí, que... El coche va justo de sitio. Y me hace falta un sitio para la mecánica, tío. Lo siento, pero tú... Aquí te quedas, en el McDonald's este de aquí al lado. Pues bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo aquí. Ya sabéis. Si veo... Que va bien este primer vídeo... Subiremos un segundo. Un segundo y último. Recordad que es una demo. Es una demo larga, eso sí. De 60, entre 60 y 90 minutos. Yo creo que... Todavía queda. No sé. Qué guapo está el coche, tío. Por favor. Está guapísimo. Ahora, si a mí me dan el ejemplo... Este coche y esta churri... Me quedo con la churri, tío. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, si me dan el camión, ya me lo pienso. Que no, hombre. Qué broma. Me quedo con la chica. Vamos. Pero sin pensarlo. Pues bueno. Gente, lo he dicho. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Por cierto. Perdonadme. Porque el viernes... Esto lo veréis el sábado. Lo estoy grabando el viernes de madrugada. Porque he estado todo el santo día afuera. No he podido subir ningún vídeo. Ni grabar el Skyrim. Ni el S.W.O.R. Lo siento mucho. Pero son cosas que pasan. He estado todo el santo día afuera. Y lo he dicho. Espero que os haya gustado. Si eso sí. El apoyo se agradece. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Despídete, Sansón. Chao. 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 Gracias.